No hay serias dudas de con quién jugaba el futbolista del Ankar, ya había tenido muchos problemas antes, era ya su empase al pecho, al pecho de Kirichenko, que claro, no desperdicia el regalo, tiene paciencia, calma, para empalar ahí bien con pierna derecha, el 0-2, al final no ha tenido ni que correr, el Saturn para empezar a asegurar claramente su segundo triunfo en 2009, en esta undécima jornada, un regalo tremendo del Ankar, deja al público absolutamente frío, al público local, local aquí en Perm, la falda de los Urales, el Ankar de 2009, que no tiene nada que ver con el de 2008, se hunde este equipo.